Shorty, ¿qué estás comiendo? Me escuriste, me escuriste. Vamos a comernos un pollito con tajadas. Un pollo con tajadas catracho. Bien rico, chiquillos. Sabrosón. Le ponemos las salsitas. Batimos bien las salsitas. Son súper, súper sabrosos, chicos. Le echan salsita. Esos son los famosos pollos con tajadas catrachos, que son una delicia. ¡Una delicia! Vea, me trae una piernita, un pollito frito y las tajaditas de bananita. Y se viene con sus deditos. ¿Qué cubierto ni qué nada, amigo? Con sus deditos. Hasta el pelo me quiero comer. Rico con repollito. ¿Y la cebollita? Vea. Cebollita. Delicioso. La piernita. Lo malo que es. Muy poquita salsa me pone. Vea, un pollito frito. Sabroso. Sabroso. ¿A quién le gusta el pollo con tajadas? ¿El que lo ha probado? Sabe que son súper ricos. Tajadita, repollito. Mmm. Mmm. No hay un tajada de bananes. ¿Cuán chiquita es un tajadita? Dejan de banano. De bananito. Verde. fritas son sabrosas me encanta la cebollita ya ya